Seguimos con Testigo Directo Ese es Cumaribo, un humilde municipio ubicado en el departamento de Bichada, al sur de Colombia. Cumaribo es tan extenso que supera en áreas 121 países. Recorrerlo puede tardar meses si la lluvia se hace presente, sus calles polvorientas y sin pavimentar. Pueden dificultar aún más los recorridos para sus más de 28.000 habitantes. Sus pobladores en un 60% indígenas viven de la agricultura y las artesanías que en ocasiones apenas les sirve para autoabastecerse por el pésimo estado de las vías que rememoran la verdadera tierra del olvido. La población indígena vive en su resguardo, vive en su comunidad, despertándose a las 5 de la mañana, acostándose a las 6 de la tarde y ese es el diario vivo. Y para sacarlos de su monotonía, la Ruta 90 de Cine Colombia en una de sus maratónicas jornadas emprendieron rumbo junto a la Fuerza Aérea quienes desplegaron sus alas para poder llevar la ilusión y la magia del cine a esta región. Desde las 3 de la mañana iniciamos un trabajo para llegar acá al municipio de Cumarío, una hora y media de vuelo aproximadamente. Su objetivo, llenar con historias los corazones de todas y cada una de las personas con la magia que esconde el séptimo arte, pues tan solo el 5,8% de los municipios del país tienen un teatro de cine. Ha sido un proyecto muy bonito, yo creo que hasta que uno no esté en el sitio y vea la emotividad, la felicidad de la población, particularmente de las niños y las niñas, que uno no entiende, digamos, el efecto que esto puede tener en un ser humano, en un niño o en una niña. Traer esto acá es una oportunidad grandiosa y es gracias a Cine Colombia y la alianza con la Fuerza Aérea Colombiana. Y para llenar de alegría a los más pequeños, esos valientes hombres tuvieron que subir, bajar, montar y desmontar más de mil kilos al avión, al camión y al lugar de la función para recrear toda una sala de cine real. Pudimos ver la sonrisa de los niños y pudimos traerles la pantalla gigante a esta región tan apartada del país, bien necesitada por cierto. Sí, una región muy apartada y olvidada, a la que es muy difícil llegar, sobre todo con cine. Nunca jamás habían venido a mostrarnos una película aquí, aquí en Comadivo y pues nadie se acordaba, nosotros pues como somos en un municipio muy lejano, pues casi nadie se acerca a nosotros. Una larga jornada de esfuerzo y labor en la que la única recompensa fue la alegría que reflejaron en sus rostros estos chiquitos, en su mayoría indígenas, quienes agradecieron con una enorme sonrisa. Eso es lo más gratificante, ver una sonrisa en cada uno de los niños que estuvieron aquí. Al llegar la noche, la pantalla logró demostrar el poder detrás de las emociones y hacer que durante unas horas el tiempo se detuviera. Para muchos fue como un sueño cumplido. Una vez que yo no me esperaba que cayeran eso. Más de dos mil kumaribenses pudieron experimentar en toda su expresión la esencia de la mega pantalla con la película Mis Huellas a Casa. Una historia triste que plasma los largos viajes que tienen que emprender los habitantes de esta población cuando quieren ir de un lugar a otro. ¿Por qué? ¿Por qué ibas a llorar? Por la perrita. A la fecha, la ruta 90 ha llegado a 29 departamentos y 291 municipios en los que en muchos casos sus vías de acceso son precarias. Pero para esos gigantes no existen obstáculos que los puedan detener. Trochas, ríos, mar y aire allí llegarán con su cine rodante. Que buena labor la de ruta 90 de Cine Colombia que sigue andando por diferentes pueblos de nuestro país, muchos de ellos olvidados. Y de esa manera hemos llegado al final. A todos ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Porque te sigo directo a las historias. Son diferentes.